¿Dónde estamos? ¿Tú? ¡Estás secuestrada! ¿Y las preguntas? Las hacemos nosotros, bonita. Prepárate a contestarlas, bonita. Y te aconsejo que la hagas por las buenas, porque si no, tendrás que hacerlo por las malas. No sueñes en irte, lo que tienes que hacer es decirnos, ¿dónde está la lana? ¡Me quiero ir! Aquí solamente tarjeta de crédito, de débito. Y algo muy importante. Una chequera. ¡Bravo! No nos sirve de nada, porque no aceptamos cheques. Mira, solo tienes que decirnos cuánta lana tienes en las cuentas. ¿Y te vas a quedar con nosotros hasta que te esplumemos? ¡Vename a mis anteriores! ¿Cómo les hagas así? ¡No, no, por favor, haga lo que quieras! ¡Vename! ¡Vename! ¡Vename, vename! ¡No, vename! ¡No, vename! ¡No! ¡Ya está bien! No me está gustando lo que están haciendo. ¿Eh? Pero a nosotros sí nos gusta. Tranquila. Solo estamos jugando con ella. No tienes por qué molestarte Me molesta porque así me da la gana Bueno, pues ya, ¿no? Se termina el juego, ahora vamos a lo que nos interesa La lana y cómo vamos a quitársela Eso lo decido yo La neta Como que no es muy bueno dejar sin andar por las viejas Cuéntame Creo que tenemos que hacer unas correcciones, ¿no? Mira, eso será después cuando demos otro golpe Por ahora vamos a dejar las cosas como están, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? ¿Alguna opresión?